Patricia desarrolló un interés en la música antes de actuar, influenciada principalmente por su padre, Jesús. Es considerado como la voz de su inspiración desde que nació, cuando tenía nueve años de edad. Cantó al público por primera vez en una escuela e hizo su debut profesional. Dos años más tarde Patricia vio una mayor oportunidad en el concurso Señorita Sinaloa. Mi Sinaloa, que ofrecía una beca en el Centro de Educación Artística de Televisa, CEA, en la Ciudad de México. Debutó en televisión en un pequeño papel en la telenovela María Mercedes, producida por Valentín Pimstein, en 1993. Mientras estudiaba en el CEA, la productora Carla Estrada le da una oportunidad en su telenovela Los Parientes Pobres. En 1994 asciende cada vez más interpretando un papel estelar en la telenovela Más Allá del Puente, también producida por Carla Estrada. Allí interpretó a una joven cuyo amor se disputaba Nomar Fierro, protagonista juvenil de la telenovela. Y Fernando Colunga, el villano, en 1995 participa en Acapulco, Cuerpo y Alma, producida por José Alberto Castro donde interpretaba a la mejor amiga de la protagonista. Interpretada por Patricia Manterola, pero su papel consagratorio llega con la telenovela Cañaveral de Pasiones. Producida por los actores Humberto Zurita y Christian Bach en 1996, Patricia interpretó a una amiga de la infancia de los protagonistas varones que se enamoraba de uno de ellos. Por su actuación fue galardonada con el premio TVY Novelas en la categoría de Mejor Actriz, Revelación. En 1998 realiza una destacada interpretación en la telenovela Ángela producida por José Alberto Castro y protagonizada por Angélica Rivera, donde desempeña su primera villana. En los siguientes años continúa con una destacada carrera que incluye telenovelas como El Manantial, Mariana de la Noche, La Fea Más Bella, donde interpreta a la villana principal. Y juro que te amo. Aquí obtiene su primer protagónico interpretando a una abnegada madre de familia. Este fue un remake de la telenovela Los Parientes Pobres donde Patricia también participó. En años recientes intervino en Zacatillo. Un lugar en tu corazón y por ella soy Eva. En 2013 participó en la telenovela Que Pobres Tan Ricos. Producida por Rosy Ocampo. Con quien ya había trabajado en La Fea Más Bella y por ella soy Eva. En 2016 se une a las filas de Telemundo en donde participa en la telenovela Señora A03. Producida por Carmen Cecilia Urbaneja. En una coproducción con Argos Comunicación. ¡Gracias! ¡Gracias!